En un claro del bosque, oculto de las miradas indiscretas, se encuentra el reino del Hada del Agua. Con su manto, simula un lago de aguas puras y cristalinas. En un claro del bosque, oculto de las miradas indiscretas. En un claro del bosque, oculto de las miradas indiscretas. En un claro del bosque, oculto de las miradas indiscretas. En un claro del bosque, oculto de las miradas indiscretas. En un claro del bosque, oculto de las miradas indiscretas. ¡Gracias!